Eso está grabando, eso está grabando, esto lo tengo aquí, como siempre, sincronizado, vamos a grabar No tenía pensado grabar un video de hoy, no tenía pensado publicar un video de hoy Pero la verdad es que la noticia que vi, la noticia que acabo de ver es indispensable Que no haga ningún tipo de mención, que no haga ningún tipo de video Porque la WWE ha decidido despedir a nada más y nada menos que a The Finn Bray Wyatt Es algo que todavía no me lo creo, es algo que todavía estoy en shock Es algo que todavía es increíble para todos los aficionados de la WWE Que un luchador como Bray Wyatt haya sido despedido de la WWE Es algo que nadie se lo cree, un luchador que lo ha dado todo por la WWE Que se ha reinventado, incluso como lo dije en mi video el viernes Fue hablando de los luchadores que se reinventaron, que reinventaron sus personajes Y Bray Wyatt fue uno de ellos Bray Wyatt cambió de Husky Harris que debutó en NXT Sí, la segunda temporada de NXT que estaba empezando Bray Wyatt debutó como Husky Harris Luego se reinventó Bray Wyatt como líder del culto El líder del culto, el líder de la familia Wyatt Luego se reinventó nuevamente, se reinventó nuevamente como The Finn Bray Wyatt Pero lamentablemente siempre Bray Wyatt fue enterrado Para mí ha sido los mejores personajes que hemos visto en la WWE en la última década Incluso fue comparado con The Undertaker y no en su faceta de Finn Fue comparado con The Undertaker en su faceta de líder de la familia Wyatt Es algo impresionante que un luchador sea comparado con la leyenda The Undertaker Solamente empezar con un nuevo personaje Eso es algo increíble en la WWE Para mí Bray Wyatt, como lo digo, creo que lo voy a decir muchísimas veces Si uno de los mejores personajes que hemos visto en la última década de la WWE Es una lástima que haya sido despedido Es una lástima que Bray Wyatt ahora mismo no esté bien Sé que he evitado hablar muchas veces sobre los rumores, sobre los reportes de Bray Wyatt Respecto a su salud mental tras la trágica muerte de Luke Harper Y Bray Wyatt se retiró de la WWE Se retiró un tiempo de la WWE Y espero que Bray Wyatt se encuentre absolutamente bien Espero que se encuentre a 100% en las próximas aventuras que tenga en la lucha libre Espero que cualquier promoción que vaya a Bray Wyatt se luzca como luchador La grandísima superestrella que es Bray Wyatt Que le den el control creativo que se merece Bray Wyatt Así como lo mereció Matt Hardy en la WWE Pero espero que Bray Wyatt en sus futuros Como lo dice la WWE, no voy a engañar Como lo dice la WWE En sus futuros endeavors En sus futuras aventuras En la lucha libre En cualquier promoción que tenga Espero que Bray Wyatt tenga un futuro excepcional Y en cualquier promoción que vaya Demuestre lo grandísima superestrella que es Porque para mí Bray Wyatt ha sido mi personaje favorito en los últimos años La verdad es que me da muchísima pena verlo Irse de la WWE No poder ver a The Finn Nunca más en la WWE Y simplemente dejar que Alexa Bliss Que no tengo nada en contra de Alexa Bliss Digo un punto que me gustaba ahora mismo No tiene ningún tipo de sentido con Lily Y obviamente según los reportes Bray Wyatt accedió a que Alexa Bliss tomara su personaje Para que él pudiera irse de la WWE Esto todavía hay que esperar que Bray Wyatt Que el mismo Bray Wyatt Salga a confirmar todos estos rumores Todos estos reportes Pero por ahora Como todos sabemos Está absolutamente confirmado Que Bray Wyatt deja la WWE Y que Alexa Bliss Tiene el personaje de The Finn con Lily Honestamente No sé cómo despedir el video La verdad es que no sé cómo despedirlo No puedo despedirlo de la manera habitual Porque la verdad es que todavía estoy en shock No sé cómo despedirme de Bray Wyatt No me lo quiero creer Bray Wyatt para mí es uno de los mejores personajes Ha sido mi personaje favorito De la WWE en los últimos años Me duele admitirlo Me duele La verdad me duele mucho admitir Que ha sido despedido de la WWE Pero simplemente desearle lo mejor Espero que la próxima compañía que tenga La próxima promoción Bray Wyatt Deslumbre Como el grandísimo luchador que es Y nada más que decirte de mi parte Ahora que si no quieres esperarte Ningún video del canal Suscríbete al canal Activa esa camarita Sígueme en redes sociales Todavía no he arreglado eso Porque la verdad es que no esperaba grabar un video de hoy Déjenme en los comentarios Qué opinas sobre el despido de Bray Wyatt Qué opinas sobre la carrera que ha tenido Bray Wyatt En la WWE Y nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete al canal!